Y alinearse ¡Apirantes! Vistar, freno Sucesivamente, numerarse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ¡Apirantes, señor instructor! Gracias, ¡Apirantes! 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 ¡No te ves por vencido, ni un vencido! ¡No te sientas esclavo ni a un esclavo! ¡Tengo de favor, piensa de bravo! ¡Que a las negras feroces, te habañer hijo! ¡Crees que sos de cada un vencido! ¡Que el que la vida de su hijo pueda ser clavo! no la cobarde que le dé su pavo que amaña su temática que no tiene ruido procede como Dios que nunca llora o como el cifre que nunca reza o como la verdad que se señala como el hombre peor que muere el cifre de la dobra ya rodando del polvo su cabeza quinto curso de la ley que será defendida siempre ha curso exclución curso marlene marlene estudiantes a la derecha cristal cristal pre personal curso curso marlene 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 Sin saber siquiera si van a volver a algún lugar, irán a traer por la patria a defenderse el bar. Y al dar valor y sacrificio de patrán, a este grupo de hombres que avanzando van. Rompiendo la noche sin descansar, usando los motos y llegando, tratamos tomando, ya se van, se van. Rompiendo la noche sin descansar, usando los motos y llegando, tratamos tomando, ya se van. Sin saber siquiera si van a volver a algún lugar, irán a traer por la patria a defenderse el bar. Rompiendo la noche sin descansar, usando los motos y llegando, tratamos tomando, ya se van. Rompiendo la noche sin descansar, usando los motos y llegando, tratamos tomando, ya se van. Rompiendo la noche sin descansar. 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 ¡Suscríbete! Para guardar su calor Y la conciencia de miles de hermanos Para guardar su calor Maquilla, historia, leyenda, heroica razón Maquilla, historia, leyenda, de puños en alto, heroica razón Nuestros muertos caen tan temprano Nuestra sangre cae tan temprano Nuestro ser indivisible Nuestra unión es nuestra verdad Maquilla es ya un hombre en la historia De dignidad que nunca morirá Maquilla es ya un hombre en la historia De dignidad que nunca morirá ¡Suscríbete! 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 ¿Cuántos sonidos escuchó? Voy a ir avanzando. Yo después, voy a ir avanzando. ¡Ay, me pico alto! ¿Las pancoras? Sí. Cangrejos de agua dulce. Ahí viven ellos. Ellos sí saben que hacen este tipo de decoraciones para poder llamar la atención de la hembra. Y la hembra va a elegir... Estas pancoras también suelen mudar. Ellas pueden vivir de 6 a 8 años. La hembra, para diferenciar entre el macho y la hembra, la hembra en su barriga tiene una bolsita como redonda. Y el macho va a tener como un triángulo en su barriga. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no está ni arriba. No, no está gritando. Es el machi. Ana. El grupo es crear su propia mano. Y la que hacen lo más o menos. Esas son las monitas. Este es el termino de patenaje. Ayúdame. Este es el termino de patenaje. Este era el premio siempre. Este es el gran poca. Este es el momento de la patenaje. Este es el momento. Es un momento que te ha encontrado una patenaje. Y no sé si tú no te has visto el tema. ¿Esta es la patenaje? ¿Esta es la patenaje? No, pero yo me he toñé la patenaje con una patenaje con una patenaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!